Buenas noches para todos y para todas transmitiendo en vivo aquí desde el programa Trauma Hugo Caicedo para el canal Así Soy Yo esta noche con los referentes del parche del CC de Pacará poseídos por el diablo, la del tiro de esquina hoy con los referentes Ricardo Pizpo y Oscar Bellizzi a la piltra porque hoy queremos contarles lo que ustedes nos han pedido la historia del primer viaje a Argentina en el 2003 contanos la historia Ricardo, ese flyer que sale para ese viaje como fue el impacto, mostralo y contá la historia muchachos pueden ver, corría el año 2003 había hora y fecha por los días de Copa Libertadores y ahí estuvimos muchachos el primer flyer cacó la barra, 400 mil pesos, viaje Cali a Buenos Aires, Buenos Aires Cali 19 años intactos muchachos, fue la travesía cuando abrimos la frontera como dice la gente y la banda viaje que no salió 400 mil pesos ni en pedo eso es, en 110 dólares llegamos a Buenos Aires, contale flaquito como fue cuando salimos del parque mítico de la luna bueno, buena noche, un saludo para toda la hinchada de la América que está conectada aquí con con este gran personaje que nos ha dado la barra un saludo para todos los seguidores del canal Así Soy Yo de Hugo, de Trauma bueno, bacano estar aquí compartiendo con ustedes historia ¿Cómo fue esa salida de la luna Oscar? No, parque, eso tiene una previa, Ciego veas la entrada, la entrada de Razi aquí los hechos hablan por sí solos pero vamos a empezar todo desde el principio desde la partida del parque de la luna ¿Cómo fue todo? Eso fue realmente antes de llegar a la luna nosotros nos empezamos a organizar aquí en el barrio Los Álamos con los muchachos, el bispo en cabeza empezó a coliquearnos vámonos para Buenos Aires, vámonos para Buenos Aires después de que salió ese flyer nos enfermamos vámonos para Buenos Aires y empezamos a hacer nuestras gestiones económicas obviamente y esa semana previa a ese viaje hermano empezamos a juntarnos aquí en Los Álamos todos los pies de poseídos, el caballo, el bispo, mi persona, casquero bueno, nos amanecíamos casi todos los días con esa emoción de que íbamos a ir a Buenos Aires ¿En ese viaje iba la difunta, cierto? ¿Quién? ¿Crazy? ¿Fue en el segundo? No, no, fue con Boca, ella no viajó con nosotros entonces empezamos a reunir recursos, a gestionar los recursos para ese viaje pensando que íbamos a poder salir con la barra con ese flyer de 400 mil pesos que a la hora de la final no pasó nada con ese viaje nos quedamos de ver en el sector de la Luna donde íbamos a tomar un colectivo que nos llevara para Ipiales allá llegamos, llegó toda la barra llegamos nosotros y ahí empezamos a ver quiénes realmente ya tenían el objetivo de viajar quiénes venían con plata, quiénes venían con pasaporte, quiénes venían con maletas y también los que venían sin plata, sin pasaporte y sin maletas que se subieron a ese viaje y llegaron porque casquero, ya conocemos la historia de casquero que llegó a Buenos Aires sin un peso sin pasaporte, sin ropa de invierno y nada, llegó, llegó con nosotros entonces todo empieza aquí en Los Álamos una semana antes de ese viaje nosotros estábamos muy emocionados porque pues hermano, nosotros ya en Colombia nos había quedado pequeñas de tanto viajar, queríamos conocer otros países, queríamos alentar a la América en otros países habíamos estado en el Atahualpa, no, ciego, en el Atahualpa con Nacional partido belicoso para la barra donde perdimos unas banderas, muchos heridos mejor dicho, ya la gente conoce esa historia que no viene al tema bueno, llegamos a la Luna donde nos enrutamos para el terminal porque ahí pasaban los buses que iban para Ipiales muy llenos no podíamos llegar, salir porque los buses pasaban muy llenos y éramos 10, 12 personas que se sumó Papa, se sumó Ruggeri Zombie Zombie no viajó con nosotros, ya había viajado en avión esa fue la gente que salió hermano eso ya era en Argentina, ya estábamos en Argentina ya íbamos en el Panamericano realmente la historia es esta historia está llena de anécdotas ese viaje está lleno de anécdotas y Richard, ¿cómo logró sacar de colis a todo el mundo? ¿cómo fue que tu ímpetu hace que la gente se monstruose y tome la decisión? no, listo, ya llegó la hora de Colombia, está muy chiquita para nosotros y ya llegó la hora de mostrarle a todas las hinchadas de Colombia que América siempre es la que marca la pauta ya había un compromiso y a Buenos Aires porque ya nuestro compañero Diego Hilarion del Disturbio Rojo había bajado contra el 12 de octubre de Paraguay la primera fecha y lo vimos a él solo allá en la cancha de Paraguay ese es un incentivo para viajar y que fue el último Gran América que tuvimos con tanta estrella un equipo bien formado, bien canterano te cuento, salimos de la luna agarramos Rumichaca con lo que salimos, ¿qué, 10, 15 pies? salimos del terminal que nos encontramos ahí Iki, el del Disturbio Rojo cumpleaños Alejandro el Caballo Andro Estrada llegamos un 4 de mayo a la ciudad de Lima ahí estuvimos un par de horas compartimos, seguimos directo a Buenos Aires llegamos un martes 13 te cuento ¿martes 13? ¿qué cabalada? no, sábado 13 a Buenos Aires jugué a Independiente Talleres en la cancha del Rojo ¿y cómo fue el recibimiento de la gente? estábamos en la terminal de Retiro cuando escuchamos un puño de hinchas de Independiente haciendo un eco durísimo aturdía, ¿no? cuatro pibes, ¿no? sí nos miramos miramos las camisetas y de una a una conexión terrible los diablos por Sudamérica sí, señor hablamos con los pibes y de una nos invitaron para la cancha Independiente Independiente Talleres una suerte contamos con una suerte fuimos a la doble visera en ese tiempo año 2003 y conocimos un par de pibes más y el día martes jugábamos ya con Rassi, ¿no? sí ahí pasaron muchas anécdotas porque nosotros llegamos a Retiro sin un peso o sea relativamente veníamos plata ya los hinchas de Independiente nos ayudan a guardar las maletas en los guarda equipajes de la terminal de Retiro para poder ir a la cancha fuimos a la cancha regresamos y empezamos a pernortar a dormir en la terminal de Retiro o sea, nosotros llevamos nuestros trapos llevamos el de poseídos tenemos dinero también el de agua pero no teníamos como para irnos a uno de los hoteles el de agua era el de Ruggeri el de Ruggeri y se lo escondimos es otra anécdota bueno, resulta que nosotros terminamos durmiendo en la calle durante tres noches en invierno en la calle nosotros terminamos durmiendo en la terminal de Retiro en el terminal de Retiro en la plataforma número 78 donde salían los colectivos a Paraguay y a Brasil entonces esta conexión del fútbol hizo que nosotros habláramos con la gente de seguridad de Retiro y viejo Mario nos dejaron dormir ahí pero hasta cierta hora entonces nos tocaba levantarnos pero esta anécdota es muy grande porque nosotros habíamos perdido un integrante en la frontera con Argentina que fue casquero que hasta ahí llegó casquero sin pasaporte, sin documentos y fue detenido por la gendarmería y nosotros perdemos ese ese compañero entrando a la Argentina estábamos muy tristes porque nos había quedado un compañero de lucha igual le dejamos dinero le dejamos dinero él le compraba él sabía lo que iba lo más que haga es que nos levantamos un día yo voy a gestionar mis puchos a gestionar el el timpico que me tomaba por la mañana cuando me encuentro a casquero muerto de frío pernortando también hay una en la estación de retiro en la estación de retiro ya había coronado en frente del hotel Sheraton donde se alojaba la América en el acera en el acera en el acera porque se dormía en la acera volvimos a recuperar a casquero que fue Pardey logró coronar ese viaje no casquero no pero Pardey no fue en el bus porque yo le metí una caja de barretos en una cajetilla y esa anécdota también es buena él llegó después para Contraboca ya de acuerdo encontramos a Raúl el día lunes jugamos el día martes en Racing una alegría importante cilindro los héroes del cilindro nos juntamos la banda que habíamos salido desde aquí de Cali nos fuimos a hablar con los jugadores fotos del cilindro por favor ciego nos encontramos a Diego Hilarion a Nacho y al zurdo y al zombie a Nacho no perdón a Diego Hilarion al zombie y al zurdo en el libertad en el estadio en la doble visera cuando nosotros llegamos al estadio nos encontramos a estos tres manes allá que nos dimos un abrazo aliquete de los tiquetes de los tiquetes del transporte es que como aquí en Cali no ha parado de llover ya nos acostumbramos ya los caleños no vamos de azúcar el paro nos quitó el miedo a la lluvia entonces esta entrevista se vuelve más amena porque ya el agua no es un motivo para huir te cuento seguimos nos vimos el día lunes y hablamos con el equipo y Aleco yo hablé no sé si fue con no Jair Cortés Jair Cortés nos dio una parte de dinero y me vi con Diego Hilarion kiosco por kiosco preguntando donde envían bengalas y si nos dio un kiosquero que nos fuéramos para el lado de congreso y si agarramos el sute a la altura que nos dio y fuimos a Cadenas y se llama la polvorería en Buenos Aires Cadenas y compramos 10, 15 bengalas chaletes bombas de húbal al piso y esa fue la pólvora que ingresamos el día contra el Racing que pasó hacía frío en Buenos Aires ese día estábamos en otoño que pasa teníamos todo chaqueta íbamos en el colectivo rumbo a la cancha entonces no sabíamos cómo estar la pirotecnia ese día entonces me bajé compré una cinta gruesa les dije a los muchachos quites en la chaqueta y la camisa a los talibán y los empecé a darle unos chalecos bomba los encinten doble chaqueta y toda la pólvora adentro a la mona Ángela le entre los cohetes aquí en los tobillos y allá la raqueta en Buenos Aires es muy sencilla no es como a Chaki una bengala toda la bengala adentro y así fue la fiesta que se dio todo el mundo vio eso claro y de hecho está la evidencia de Fox Sports en esos tiempos y en el canal que existió que era PSN Pasión por el Deporte que fue el que tuvo los primeros registros de la barra internacionalmente bueno ahí fue bueno ya como saben todos llegamos a los tiros penales eliminamos a Racing tres se ataja Rufay y llega la policía y nos dice muchachos váyanse ya porque si no se van los van a matar al centenario de Racing Club en ese tiempo en el año 2003 íbamos con tres integrantes de la enchea independiente con el polaco Jamil Zumi con César y Julio Fiorito los primeros amigos de nosotros en Buenos Aires ellos conocían Avellaneda y nos indicaron cómo salir de Avellaneda rumba capital Hotel Sheraton llegamos y ahí a festejar llegamos salieron los jugadores venimos dos o tres bengalas nos bajaron cena frutas whisky comida y felices y felices al otro día nos dimos cuenta jugamos con Riera a los 15 días todo el lugar nos dijeron muchachos quédense que los necesitamos y ahí fue en los 15 días que duramos en Buenos Aires volteando conociendo yendo a las yendo a ver independiente día antes de llegar a Buenos Aires perdóname Oscar fuimos a la cancha de Oca Oca Colón domingo que había estado inundado Santa Fe de Santa Fe y bueno bueno ahí pasan los 15 días y llega el partido con River te acuerdas que fuimos a ver el partido River-Corinthians que porque el que ganara nos tocaba irnos ahora sí lo quedaron en Buenos Aires empezamos a hacer fuerza River para no irnos de Buenos Aires en Constitución allá no vimos el partido nos tocó River y nos tocó River marica o sea en 8 días para que volvieran la mecha otra vez y para el Monumental pero es algo histórico porque se da la tripleta con los tres grandes nos metieron la mano porque no podíamos eliminar a tres Racing River-Boca y no habíamos eliminado nunca un equipo argentino y se da la tripleta y todavía con atajada de tres penales de Ruiz para la cancha de Chacarita por Diego a conocer San Martín que buena experiencia esa huevona de la Chaca encontramos a los capos ahí en la tribuna fumando nevado a Cochinga a Chucky bueno entonces ese viaje logra tomar esa connotación ya de de héroes porque acá en Cali en Cali ya todo el mundo hablaba de que uy que como habían hecho para sobrevivir que como hicieron pero entonces como no había en redes sociales ni nada esperábamos era como el momento del reencuentro que se da justamente en la llegada contra Boca aquí en Cali contra River llegamos nosotros 27 de mayo contra River saca el partido contra River vamos al hotel y los jugadores nos dicen muchachos lo necesitamos en Cali lo necesitamos en Cali nos dieron un montón de dinero Rubén Darío Bustos y Daí Perreira Fabián Vargas madrugamos al otro día retiro retiro Cali llegamos precisamente el 27 de mayo llegamos a la hora de la mañana el día del partido y fue un recedimiento como cuando el hombre tocó la luna porque la gente la gente o sea no lo pueden creer huevo como así que llegan justo al partido se reconoce la idea argentina ya vamos para los 20 años de hecho hay que hacerle la fiesta en homenaje a los héroes del cilindro a los héroes del cilindro porque ese recorte lo tengo yo en mi bitácora histórica de vuelo se volvió obligación ir a Argentina de hecho después de ahí no solamente por nosotros y yo que todas las hinchadas dijeron uy esto manejaron tenemos que ocupar nosotros también pero como siempre seguirán siendo hijos de los gestores de todas estas cuestiones leyendas no cuentico Hugo somos leyendas no cuentico y es más después de haber tumbado todos los estadios porque los tumbamos dijimos no es que ya no hay abasto en Colombia y ya la gente estaba muy piquiña muy cólica dijeron pero es que trascendemos más allá y se da pues como dice Cerati tocar la ciudad de la furia es como que ya para un barra que le guste el fútbol y la tribuna es Harvard Buenos Aires Harvard fue un sueño fue un sueño para nosotros la hinchada de Buenos Aires en esa época fue un sueño literal un sueño aparte en el contexto no ciego porque es que a nosotros el club no nos dio nada para ir para allá andábamos de vuelta en Buenos Aires si nos dieron si nos dieron para volver las canchas cancha de Vélez pero mira que no José Malfitani año 2003 cancha de Vélez Arfil si que el año siguiente el Tigre se va a jugar con Vélez cancha independiente la doble vicera de ese tiempo abajo de la vicera se siguen viendo los legados porque es que solo existía esto no habían celulares no había nada a todos los que le dan el me gusta a este canal recuerden que esto esto es un acto heroico casi que es conquistador porque se viaja es por tierra los que lo logran hacer por avión no no pueden darse el lujo de decir que rompieron rompieron como dice Manuchado la carretera que nos tocó en carretera todo fue por la carretera la llegada a La Paz mortal frío de arrancarse la cabeza que los chilenos no nos devolvieron no nos dejaron entrar que nosotros llegamos tomamos un par de fotos de la foto no nos devolvieron y nos devolvieron y sacamos los trapos y plan plan fotos cuando llegamos y es que documentos plan bolsa de viaje no pues yo tengo una tarjeta de débito en el desierto de Atacama poseídos pues está en el está en el fanático escarlatados que se piensa en reeditar para una próxima edición saco el material de fotos entonces ya saben este encuentro no es una entrevista porque estamos compartiendo el cono si cierto con todos ustedes los que querían saber de que que había detrás de esta mística viajera y pues aquí estoy con dos de los más referentes es un puñado de locos que logró hacer posible esto los que nos quedamos por esos días yo andaba en piloto automático definitivamente no viajé por no sé así lo que hizo el destino pero estaba en otras vueltas pero aquí tenemos para todos ustedes el honor de compartir con estos gladiadores de la carretera y esperamos pues que sigan atentos porque esta historia tiene segunda parte ya para contar la copada la segunda copada de América luego vamos a contar la copada en Varela el viaje a Paraguay el viaje contra Botafogo con Fluminense vamos a hacer una edición especial del programa edición viajera internacional así como la copa crema 2011 copa crema recuerden la de los dos cholos en el Atahualpa hay muchas que contar ¿no? donde me niegan la entrada a mí al estadio por borracho y yo es que yo vengo de la América y es que esto es Quito marica no me dejaron entrar weón pero bueno son cositas que irán contando a la medida con el extremo que nos chuletea una sobredosis en Viniendo y Bagué hay muchas cositas por contar pero todo a su debido tiempo recuerden que es un canal artístico vamos a hacer intermitencias uno de historias uno de arte uno de visitar filiales vamos a hacer una serie de dinámicas para que no nos tornemos monótonos y la idea tampoco es parecerse a ningún otro canal que anda rotando por las redes sociales sino que como siempre tengamos la misma línea de autenticidad para que todos ustedes sigan siendo los mejores porque recuerden que este es el canal de la mejor hinchada para los mejores hinchas como ustedes muchas gracias con ustedes así soy yo por siempre poseídos por el diablo centro comercial Pacará los esperamos en un asado en la próxima oportunidad un abrazo un abrazo saludos compartan muchachos de la mecha de los poseídos a todos lados muchachos y más a todos lados sin lucrar uy que grande un saludo muchachos aguante aguante Hugo aguante muchas gracias por la entrevista y esta es la banda de los poseídos los 200 desatados de siempre bienvenidos siempre a al moral de 100 metros